Música 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí La normal de esta noche es un super placero De verdad Teníamos muchas ganas de Trobeler De Barcelona Todas las finas son de verdad Así que Gracias Gracias A Chele a Karen Caporte, a Rasmatán, a Paul Somito, a Richard O'Shea, a Ricky Araiza, a David Lowe, a mi madre, a mi madre, a mi madre. La de todo el mundo, de verdad. Os voy a presentar a la banda, a la de todo el mundo que me acompaña, aunque muchos ya lo conocéis. A la armónica de Guillermo, el señor Lira, el Chualdo Tate, a la guitarra del señor Chualdo Tate, a la guitarra, a la forte, es el carisma, el señor Special Tony. Como que sea especial esta noche, tenemos a las teclas del señor Tony la Dama. Y como no, al ritmo de esta banda la batería, al pombo, a la caja que lleva monedas de tantos años, el señor Moisés Corolla. ¡Gracias! Y sin ella vosotros sabéis que este proyecto no sería absolutamente nada. Voy a pedir mucho gran aplauso para el alma de esta banda, para la líder, independiente, para la banda de la historia del Rock'n'Row, Chualdo Tate! ¡Chualdo Tate! ¡Chualdo Tate! ¡Chualdo Tate! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Felicita así! Almadrecita que tengo la posibilidad y que no me despierta hasta que Dios me llame Con todo lo que te dice cabrón me cantaré en el cielo ¿Cómo que al cielo? Si llevamos toda la gira diciéndole que al cielo no nos dejan entrar ¿Qué coño? Pues entonces ¿a dónde? ¿A dónde se me mande? ¿A dónde que no suelo cabrón? ¿A dónde se me mande? Una vez más que no suelo ¿A dónde se me mande? ¡A dónde se me mande! ¡A dónde se me mande! ¡Gracias Cita Sil�o! ¡Santos elir! ¡Tadisol de Dondo! ¡Nos loiron! ¡No se me mande! ¡Resa Silvia! ¡Ven a 70 citas! ¡Gracias! ¡Ven a 80 en el bar